Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Titanfall Hoy, Combate Nexus, me va a hacer farta más de un titán Aquí me ven con la carta Adrenalina, la cual hace que mi habilidad esté todo el rato usándose Y como tengo la de estimulante, pues nada, todo el rato voy a estar corriendo y a la vez regenerándome No me digan que no Pues nada, vamos a empezar, llevo el subfusil car, o fusil, a veces le digo subfusil, a veces le digo fusil La cuestión siempre me voy equivocando, aquí patadas por un lado, patadas por otras Y nada, lo dicho, voy a hacer un buen gameplay A ti te acabo de ver campeón, atención al contrincante, que es que no se entera menudo, tío Jolín, y menos mal que yo llevaba la carta, que o si no, no lo hubiese pillado Hablando de pillar, este va a pillar, pero vamos, de una manera increíble Que, como te has quedado, eh campeón Vamos a seguir, a moverse, ¿por qué a moverse? Porque, está claro, tengo la habilidad Y la carta esta, lo que hay que hacer es moverse, ya lo que me hubiera faltado, ¿verdad? Estar quieto todo el rato, imagínensela con las otras dos habilidades Con la de poder todo el rato ver a los enemigos Y con la otra, de hacerse invisible Sería una cosa increíble, ¿no señores? Bueno, venga, que nos desviamos del tema Como siempre, les he cortado lo más aburrido Y les voy a dejar lo más entretenido, ¿vale? Así que, por ahora, ¿qué llevamos? Por ahora, llevamos dos rivales He plantado minas, las electro minas, como a mí me gustan El titán lo tengo casi a puntito para salir Y aquí va a haber los primeros errores del juego, ¿vale? Las minas ya alguien la ha pisado Cojo, he activado la torreta para nosotros Los enemigos se la habían dejado Y estamos jugando al modo caza pilotos Lo que viene siendo duelo por equipos Atención a este piloto, que menuda suerte tuvo Venga, hombre, venga Vale, ha ganado, me ha ganado Porque ha tenido un poquito más de cadencia Sí, ahí han visto que he metido el corte Ya me habían derrumbado un titán incluso y demás Y ahora, de aquí en adelante, no se preocupen Que ya no muero más, ¿vale? Tampoco es que muriese yo un número exagerado de veces Aquí, la técnica de antes Vamos a dejar electro minas Y que vengan dos rivales Aparte de venir Y este, como si he escapado Por Dios, qué suerte ha tenido Pues, nada Lo he dicho A ver si cuentan, ¿vale? ¡Ay! Este ya no cuenta nada más A ver si me cuentan cuántos titanes me van a derrumbar Por lo pronto les cuento que uno, ¿vale? Este le voy a dañar los escudos Antes de meterme No sé si estaría el tío empanado O estaría el titán en auto titán Y aquí vamos Vamos con el que más me gusta El strider Y ahí tienes Regalito cuidado Explosión nuclear Con El cañón cuádruple Sí, me encanta esta combinación Aquí hay otro compañero Que se está enfrentando a otro titán enemigo Todo el mundo a patadas y a puñetazos Atención, nube de gas Enemigo que no se quiere ir Pues peor para él Peor para él Y encima Asistencia Vamos a ver He cogido Ya tengo las Me he regenerado de munición y demás Mando a mi strider Que me vuelva a recoger Y venga Para adentro La verdad es que esta estrategia Es muy buena Y deberían ustedes probarla La verdad es que fastidia bastante Eso sí Si no son muy duchos Y muy espabilados No lo hagan Porque si no el titán Se ve en peligro Pero vamos Rápido, rápido ¿Vale? Hora de seguir Y hora de seguir Hora de seguir Moviéndose Ahí poma Uno que ha picado En las minas ¿Vale? Cojo yo Y voy a tirar esta vez Minas por aquí Porque este camino Esta carretera Suele ser muy transitado Otro que vuelve a picar Y yo digo Así me gusta Así me gusta Este lo había escuchado Pero atención Vaya hombre Lo mato Y me ha hecho polvo el titán Explosión nuclear Mía por mi parte Y venga Hay que juntar ahora Y hacer tiempo Para conseguir mi titán Miren el rival Miren, miren Que descaro Yo digo Jolín Este está pidiendo que lo mate Pero ustedes que creen Vaya hombre Se ha subido Yo he hecho ruido Para nada Me parece que un piloto enemigo Me ha visto Tiro ahí las electrominas Y bueno venga Hay que coger Y subirse arriba Atención ahí Vaya que mala suerte he tenido Y mala suerte he tenido ¿Verdad? O no es verdad Compañero mío Que está ahí En el tejado conmigo Atención al titán este Corriendo Vale Si aquí todo es medio rápido Ogro por ahí Han pisado las electrominas Por mi Estupendo Lo dicho Aquí esto está siendo Un combate intenso Aquí en la ciudad de Nexus Venga venga Otro titán que me cargo Fíjense Anda que no eh Digo me los voy a cargar más A pie Siendo piloto Que siendo un mismo titán Bueno nada Otro titán que caen Hay que seguir en adelante A ver si pescamos Otro titán Otro titán No Otro titán Nos subimos a lo harto Yo ya tengo mi titán preparado Le estoy mandando Que vaya cayendo Y atención Toma ya Si Lo ha pisado Vale Pero pisado Me han dado la enhorabuena Por haberlo derrumbado Yo digo No ha sido nada No ha sido nada No No ha sido nada Otro titán Que se va A la porra Bueno eso estaba muy tocado Por mi compañero Yo sigo Tengo que seguir en adelante Me pregunto Donde están los enemigos La torreta está ahí No me fío un pelo Si no está O está reseteada Como yo digo Es decir Si alguien la ha escogido Voy a coger Me voy a bajar Voy a coger Voy a plantar Las electro minas Como he hecho antes Pero que casualidad El titán Ha sido atacado Por otro titán Un enemigo Y me lo ha petado Enseguida Si Ya ¿Cuántos titanes llevo? Ya me parece Que son 3 o 4 Así que nada Espero que se hayan quedado Con la cuenta Asistencia a piloto Alguien me ha pisado Uno de las minas Y los compañeros Lo han terminado de reventar Atención a Logre Que se está llevando Un castigo importante Uh Me quito de su vista Me vuelvo a poner Digo Uy Que buen disparo Vaya Se ha puesto el escudo Ha usado su habilidad Justito Justito A tiempo La verdad es que si Muy bien Titán llevado a la ruina Es decir Compañeros Que lo han hecho bien Esto se está acabando Vamos dando Una palicita Si Una paliza buena Importante A los rivales Pregunto yo Salto 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 ¿Por dónde? Vaya Este salto Me ha salido fatal Nada Estoy viendo gente En el radar Y eso Me gusta Me gusta tenerlo localizado Lo que no me gusta Es que me disparen Y yo no los vea Eso ya Eso ya No me gusta Eso Eso sí que no me gusta ¿Dónde están? ¿Dónde están los rivales? Mírenlo Mírenlo Uy Qué casualidad Campeón ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Aquí lo tienen Locura Dominando El titán El titán listo De nuevo Vamos a dejarlo Caer por aquí Y A ver si Consigo estar a salvo Bien Ya este es el Quinto que invoco Y espero ya que sea El último Porque menudas Faenas que estoy haciendo Con él Nada Infantería Soldaditos Como digo Compañeros Que acompañan ahí Tiro otra vez Electro minas Por si alguien no quiere La torreta esta Cojo Me meto en mi strider Y a seguir andando ¿Vale? A seguir andando Me voy preguntando ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Yo Vale, vale, vale Veo, veo, veo a alguien Por lo pronto Por lo pronto veo a alguien Veo a alguien Con muy mala puntería Pero qué mala Y eso Y se me queda ahí Se me queda ahí Estupendo Me están tirando granadas No se crean que no lo sé Polín Electrogranadas Había subido un piloto enemigo Me lo ha bajado Un compañero titán Muchas gracias La verdad es que sí Ha venido que ni pintado Como en las películas De Hollywood Como se ha venido Que ni pintado Ahí tiroteo Entre los espectros Y la infantería De mi equipo Aquí hay otro titán Enemigo Que está buscando Lo que está buscando Uy, aquí hay mucho riesgo Para mí Yo digo Jolín, Jolín Me estoy arriesgando Demasiado Pero compañeros Por favor Ayuden Y ese escudo Que no se cura Vale Escudo Que se ha curado Por lo que estoy viendo Ya está regenerado El máximo de nuevo Atención Impulso lleno ¿Vale? Impulso lleno Vamos a usarlo Me voy a quitar de en medio Ahí tiene Asistencia Bueno, venga Vale Asistencia ¿Qué le vamos a decir A la máquina? ¿Verdad? El piloto ha salido Ejectado Y ha usado La explosión nuclear Lo estaba escuchando Lo estaba escuchando ¿Y qué? ¿No te vas a bajar Campeón? ¿O qué? ¿Que no? ¿No se iba a bajar? Pues no No se había bajado Y encima Se había escapado ¿Qué tío? Más listo Y encima Estoy siendo atacado Digo No, no puede ser Que monstruos los dos Vale Lo han hecho bien Explosión nuclear Los dos han salido volando Atención ahí Tiro alas Tiro las minas Digo Un piloto que ha pasado Pero delante mía Vale Delante mía Vaya Está subido En otro de sus titanes Digo Bueno Este ya se me ha escapado No se me ha escapado Juraría haberlo visto Todavía lo veo en el radar Haciendo ruido Ahí lo he visto Unos segundos Digo Qué mala suerte Qué mala suerte Digo Ven, ven Que te voy a bajar los humos Vaya Se me ha vuelto a escapar Delante de la mira Digo Ahora, ahora, ahora Toma ya Balas envenenadas ¿Eh? Locura Y más bien Por haber eliminado al rival Como he dicho Balas envenenadas Otro rival que he visto Saltando Como al gatito Por lo harto De los tejados Y nada El vehículo de transporte Se va a llevar a los enemigos Yo digo Venga, hay que sacar tajadas Señores Hay que derribarlos Pero eso ya no me va a ser Muy posible Así que ya Qué puedo hacer Nada Puntos A ver si derriban A ese titán A ese strider Compañero Y bueno Acaba acabando el asunto Nueve Pilotos muertos Me han matado Dos veces He eliminado A tres titanes Y he hecho Ocho asistencias Bueno, nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Y un abrazo a todos Y un abrazo a todos